Los giros, los equilibrios que vemos pocas gimnastas que puedan realizar con esta amplitud. Tienen unas condiciones fuera de lo normal. Y atención porque actúa Carmen Acedo, nuestra tercera española. ¡Ah! ¡Ah! Me da la impresión, Berta, de que nos reiteramos en el comentario de antes. Le faltan tablas a Carmen y probablemente con la experiencia que dan los torneos internacionales, por mínimos que sean.